Nos encontramos aquí en la parada de la onza, la que tiene aire, señores, la que tiene aire. Vamos a escuchar lo que dice la gente sobre esta iniciativa. Aquí uno se cocinaba del calor esperando la onza y entonces uno sale por ahí, cuando llegue la onza. Está bien, yo lo veo bien, perfecto. Mejor de ahí se daña. Yo me siento bien porque yo vine con calor y estoy refrescándome aquí dentro de la cabina. Se ve que hay un progreso, está progresando, está un avance. Bueno, ¿qué te digo? Está muy bien, está muy bien porque es para el usuario. Y el usuario se merece una gotica de lo que deja aunque sea el impuesto en el país. Pero el presidente tiene que hacer las cosas muy bien hechas. O sea, tiene que recordar que las clases populares existen también y están muy mal. Están pasando, están pasando. Hombre, entonces, esto es tan perfecto, pero que recuerde que el país es el país. No, también, no, no veo opinar ahora. ¿Esta parada que está ahí al lado suyo tiene aire? ¿Por qué usted no entra? ¿No tiene calor? Yo, yo no tengo calor. Yo estoy aquí esperando la onza. Pero ahí hay aire. ¿Usted no tiene calor? Sí, yo lo sé, no. Yo no tengo calor. Hay aire aquí. Ha, 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 ha.